Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, 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 Ave María, Ave María, Ave María. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si es mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz y al caliz mataste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a 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 Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, Rey del Cielo, está en el altar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios, 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 bendito sea ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Que os améis también vosotros Música ¿Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Que hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Puedo Pues yo te amo Oh, 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 oh Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeyac Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su paz Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, se dignó dejar Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, su imagen amaba Se dignó dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de hinojos En sus penas se postra de hinojos Y elevate sus ojos Y elevate sus ojos hacia el Tepeyar Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyar Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyar La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyar Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme, no hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas, y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme, no hay dolor ni angustia que Dios no la oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Si Él llevó las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré de esta besar. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Música Música Aunque el hijo se alejara del hogar, Música Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Música Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Música Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Música Que una madre no se cansa de esperar. Música 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 Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No te ama como yo No te ama como yo ¿Cómo no cantarte o María? ¿Cómo no cantarte o María? Si eres tú mi madre tan querida Y eres tú mi vida de alegría ¿Cómo no cantarte o María? ¿Cómo no rezarte cada día? Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar. Permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, oh madre mía. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, hija del Padre, Madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, no hasta esposa, adiós. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, oh Madre virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, adiós, 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 adiós. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, mande a tu fuego, a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 En los momentos en que mi corazón se calla, Espíritu Santo, puedo sentir una voz tuya dentro de mí, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arrancame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla Señor en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hayo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego, sopla Señoras de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados y moldéame a tu modo, sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla Señor tu caricia, por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obre en todo momento. Sopla Señoras te canto, con tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol, rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra, como un ave en pleno vuelo, sopla. Sopla Señor tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla Señoras te canto, con tu palabra en mi pobreza, sopla. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe, puro garzo y ador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, perdura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido señor, bendecido señor, bendecido señor, bendecido señor, bendecido señor, la mía también. Sí, Señor Jesús, bendice nuestra familia universal, oh Dios Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor Bendice, oh Dios santo bendito, todas las familias que están desmoronadas Envueltas en el odio, reintégralas por su gran amor Bendice mi familia, Señor Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, amén 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 La tormenta día y noche, mis fuerzas me quito. Mírame aquí donde estoy, abatido y pobre gorrión, La tormenta día y noche, mis fuerzas me quito. Ahora no te levantarás nunca más en tus fuerzas, Sino que lo harás en mi nombre que es poder, Y te levantarás hasta las cumbres más altas donde yo habito, Y lo harás como el vuelo majestuoso de un águila. Como el vuelo de un águila, te levantaré, Como el vuelo de un águila, te levantaré, Y como el vuelo de un águila, me levantaré, Como el vuelo de un águila, me levantaré, Yo subiré hasta el monte, donde habitas tú, Como el vuelo de un águila, me levantaré, Ya no seré el rollo, que aquella tormenta, Con su gran fuerza, mis alas quebró, Que lindo, es llegar a comprender, Que el vuelo de un águila, me levantaré, Y como el vuelo de un águila, me levantaré, Como el vuelo de un águila, me levantaré, Y como el vuelo de un águila, me levantaré, Y yo subiré hasta el monte, donde habitas tú, Como el vuelo de un águila, me levantaré, Junto a ti, Molares Jesús, Molares Jesús, Ya no seré el rollo, que aquella tormenta, Con su gran fuerza, pensarás que no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Señor Por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños Y las almas buenas Gracias te doy Por la vida